La vida a veces es fría No recibo orden de nadie y mi familia nadie tienta Esas veces que te enfadas y te cansas de lo mismo Orientadas y traiciones de gente que pierde el piso Con cien pesos se marean, esos no caben conmigo De una mano sobran dedos pa' contar a mis amigos Son dos grandes apellidos los que regalcan mi sangre Talento tengo de sobra, herencia de padre y madre Hay gente que no le gusta verte bien y eso les arde Sé que el dinero no es todo, más con el algún desmadre Seguido jalo la banda, salgan bien o no las cosas Me gusta la vida recia y las mujeres hermosas Los carritos deportivos y apostarle fuerte al pócar Los caballos son mi fuerte y mi chamba es otra cosa Cuídenseme de la envidia y sean gente con la gente Que el mundo está retacado entre lacras y corrientes Los consejos de mis viejos siempre los tengo presentes Aquí tienen un amigo planeta muy eficiente Les voy a dar un consejo pa' que corte buena rama El dinero y lo que buscas no te toca la ventana No hay como cuando las cosas uno mismo se las gana Levántese temprano pa' que rinda la mañana